Bien, pues sin cambios importantes en los sistemas atmosféricos que afectan el país. Si hay algo distinto, son algunos núcleos de tormenta que se pueden apreciar por imagen satelital en mares del Pacífico, pero aún bastante retirados de las costas. La corriente en chorro subtropical arrastra cierta nubosidad desde esa zona hacia los estados del noroeste altiplano y parte del occidente. Por otro lado, los frentes fríos número 51 y número 52 son neutralizados por los sistemas de alta presión bien asentados en la mitad sur del país. El 51 que se localiza en costas de Campeche y Yucatán no genera efectos importantes salvo algunas lluvias en sierras de Chiapas, mientras que el 52 localizado en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, también sin grandes efectos, se convertirá en frente caliente para retroceder a Texas y acaso dejará algunas lluvias ligeras. En el resto del país se observan altas temperaturas, humedad relativa muy baja y tardes ventosas. Estos ingredientes, más el descuido o intención humana, mantienen muchos incendios forestales en el territorio nacional. Aquí en la región de Bahía de Banderas aumenta gradualmente las temperaturas. Este amanecer fue tres grados más tibio que el anterior. Hoy la temperatura mínima no bajó más allá de los 20 grados. Ayer la máxima en el Coop llegó a los 31 grados centígrados. Hoy es de esperarte un valor similar. Solamente cercano a las playas, las temperaturas al mediodía son menos cálidas. En el aeropuerto apenas superó los 28 grados. Hoy también dominarán las condiciones soleadas, pero con más ratos mezclados con nubes traslúcidas, sin lluvia. Algo de viento y mar movido es de esperarse al inicio de la tarde. De momento es todo. Adelante, Susana.